En otros temas, el Jurado Nacional de Elecciones entregó las credenciales que acreditan a Karina Beteta como congresista de la República por el Partido Fuerza Popular en reemplazo del desaforado parlamentario Alejandro Llovera. La abogada natural de Huánuco se suma a Fuerza Popular, que ahora tiene 36 legisladores, convirtiéndose en la bancada con mayor representación legislativa en comparación al oficialismo que quedó con 32 tras la salida de Celia Anicama. La designación de Karina Beteta se debe a que Alejandro Llovera fue retirado del Congreso en cumplimiento de una sentencia del Poder Judicial que lo halló responsable de haber consignado información falsa en su hoja de vida.